¡Oh! Un batido nomás ¿Por qué? Tira la verita Quítate la verga, hermano Un batido nomás Ay, no, no estás despreciando la canción de ese chavo Aguas No hayan estirado No hayan estirado Apenas, apenas, te han matado los estrenos. Pasaron los de allá, mataron a los soldados. Ya dejó el barro de sacar, ese es mío, ¿por qué? El pañal hecho una ampolla. ¡Bierro! 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 Y este es Mele, ¿por qué? ¡Bierro! ¡Bierro! ¡Ah! 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 ¡Ya, güey! ¡Sálgale chingo de pasos! ¡Mira, te compadre, ¿por qué? ¡Mira, te compadre, ¿por qué? ¡Mira, te compadre, güey! ¡Mira, se anda muriendo! ¡Hala, guapos! ¡Mira, te compadre! ¡Mira, guapos! ¡Mira, guapos! ¡Mira, guapos! ¡Vamos! Gracias.